Buenos Días Gracias por ver el video 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 Entonces cuando es muy bajo y también es muy grueso produce diastema Entonces cuando debe ser indicado cortar ese frenio labial Es indicado cortarlo Los padres buscan tratamiento ortodoncico Entonces hasta que el cierre del ortodoncista Del espacio y han salido Y erupcionado los caninos Se puede cortar nunca antes Porque entonces va a provocar residiva Del diastema Porque así se ama ese espacio ¿Y en qué momento se pueden dar cuenta que está sufriendo esto el niño o la niña? Hay una edad, hay un proceso Porque puede ser que lo tenga desde muy niño Pero muchos deben decir Ah, es que se le va a quitar ¿Cómo es esto? Desde pequeñito Desde pequeñito Desde su desarrollo Desde que nacen Uno ve la inserción bien baja del frenio labial Ok Por eso es que yo digo que el odonto pediatra Las madres así como van al pediatra Deben ir al odonto pediatra Desde bebé Nosotros estamos capacitados a atender bebés ¿Por qué? Porque hay que hacer el diagnóstico correcto en edades tempranas Entre más temprano hagan los diagnósticos es mejor Esta parte también puede crear Y me imagino porque todo en su momento Ahora muchos servicios médicos tratan de hacerlo de manera integral Entonces no solo en la parte pediátrica También la parte de los dientes La parte motriz La parte emocional Y entonces cuando van a revisar Muchos tenemos miedo que nos digan No, mira, viendo bien Hay que hacer un procedimiento ¿A qué edad ya sería adecuado empezar este procedimiento? El procedimiento para eliminar esa mala inserción del frenio labial Es como te decía Después de erupcionados los caninos permanentes Ok ¿Por qué? Porque el canino cierra el arco y hace presión Y si has puesto tratamiento ortodónsico para cerrar ese diatema Lo ideal es entre los 11 y los 13 años Ok El frenio labial A diferencia del frenio lingual El frenio lingual es lo contrario Es una inserción muy corta del frenio Es un frenio corto Entonces no permite la buena pronunciación de las palabras A los niños les cuesta pronunciar la R A veces la S, la Z Entonces eso provoca más trauma Porque viene la burla de que el niño no sabe hablar Ojo con esto Usted acaba de decir algo que muchos padres ya ahorita tomaron preocupación Les cuesta pronunciar Así es Algunas palabras O algunas consonantes Exacto Entonces la mayoría puede ser que tengan problemas con la R Al inicio La mayoría Y un frenio lingual se diagnostica cuando es corto Que no pueden sacar la lengua No pueden subir la lengua Está pegada a la lengua Exacto Es que no es solo mal pronunciar la R Porque muchos pueden decir Híjole, mi hijo puede ser que tenga eso porque todavía no pronuncia bien la R Pero no, hay que tener otra situación Es más, cuando saca la lengua El pacientito con frenio corto De inserción corta lingual La lengua se parte en dos y se forma un corazón O una M Eso indica que hay un frenio corto Y es bien importante A contrario del frenio labial El frenio lingual Entre más temprano lo perez Es mejor O sea, ¿qué edad? Digamos, cuando el niño empieza a hablar A los tres años, cinco años Perfecto Porque ya están en la escuela Ya van al preescolar Ya son niños de primer grado Donde empiezan a leer Entonces empiezan a tener el problema del bullying De los compañeritos Que no saben pronunciar la R Que no saben hablar la F Es decir, les complica tanto Porque la lengua definitivamente es importantísima Para la pronunciación de las palabras Entonces es importante diagnosticarlo a tiempo Operarlos a tiempo Pero también Aquí viene una Un hallazgo que he tenido yo De que los niños no tienen frenio lingual Y pronuncian mal la R ¿Verdad? Entonces eso tiene que actuar la logopeda Porque es que el niño está con problemas de pronunciación No solo de la R Sino de expresarse en general Entonces tenés que diagnosticar Digamos ahorita Precisamente por eso toqué el tema Me llegó un niño Que le dijeron a la mamá Que había que operarlo Que tenía frenio lingual Que era corta la inserción Y lo reviso Y hoy no tiene ninguno de los síntomas Pero sí Cuando le digo que pronuncie Carro, ferrocarril No pudo Decía Fedocadín Y van a operar a todos los puertorriqueños Entonces Y a todos los cubanos Y a todos los cubanos Entonces le dije yo Aquí hay un problema De que cuando los niños empiezan a hablar Los adultos que estamos alrededor de esos niños Y los que cuidan Sobre todo a los niños Debemos corregirlos Y no disminuirles las palabras Y hacerle todo más chiquito O dejarlos hablar incorrectamente Digamos un niño dice Cajo Debemos de insistirle Carro Y pronunciarlo Y hacerle ejercicio Doctora Y aprovechando ahorita Y que bueno que usted mencionó esto Esto es experiencia Esto es conocimiento Y es aplicación Con la experiencia y conocimiento No solo con la teoría Porque por teoría pueden creer De que van Tienen que hacer la inserción Y operarlo Este tipo de trabajo Y vamos a tocar esto Porque muchos padres Pueden ser que por temor Por miedo O a la vez crean que Es de más Es un gasto innecesario Porque con el paso del tiempo Puede ser que se componga Vamos a ver Esto es Esto es por estética No No es por estética O es por salud Para que el niño Tenga una mejor Es decir es por salud emocional Como hablabas con la psicóloga anteriormente La salud emocional del niño Y además pues le va a mejorar su vida Porque va a tener mejor comunicación Y estamos por ejemplo con el de arriba Porque el de abajo Obviamente puede ser que sea más tempranada Menos trauma para el niño De igual manera no es un trauma Porque es un proceso que se hace abogado Pero el de arriba Que es el que más puede crear El de arriba Bueno el de arriba Crea más bullying Porque hay un espacio Un día Este tema Bastante grande Y entonces el niño Tiene complejo Y lo otro Que hablan como silbando Sale un sonido Entre esos dos Ese espacio De los dos dientes Entonces hay que diagnosticarlo correctamente Tampoco es que adelantemos los hechos ¿Verdad? Porque todo es por etapa Porque cometemos errores De que queremos resolver eso pronto Y le ponemos el tratamiento ortodónsico Muy temprano ¿Qué hacemos? Dañar los dientes Porque esos dientes No están desarrollados totalmente Y puede haber residivas Usted decía que hasta que culminara O sea estamos hablando entre 11 y 13 años 11 y 13 años Y si esta persona no se lo hizo En esa etapa Puede hacerse otro tratamiento Otro procedimiento Claro Que no sea ese Infelizmente El tratamiento ortodónsico Puede tener residivas Los dientes son los órganos más inteligentes Tienen una memoria impresionante Que así la deberíamos de tener nosotros Ellos saben donde nacieron En que posición tienen Entonces a veces Hacés el tratamiento ortodónsico Por el diastema Pero no usa la persona El aparatito Que se llama Mantenedor de espacio Y retenedor De por vida Entonces lo dejan de usar Y los dientes vuelven a su lugar Entonces lo que Se recomienda en ese caso Es hacer relleno de resina Para cerrar esos espacios Que obviamente Estamos hablando de la parte de arriba Tienen que ir a un estético Para que le deje bonito Y no desproporcionado Uno más grande Uno más pequeño Sino que sea una cosa Agradable a la vista Y que le resuelva Al paciente emocionalmente Y estéticamente Se vea bien Y se sienta bien El niño Pero muchas veces Se lo hacen después De que salen de la universidad Porque ya hay Las mujeres Cuando se van a casar Porque no quieren Que salen en la foto Pero como esto es genética Así es Es herencia Muchas veces Es herencia Muchas veces Los hijos Claro Definitivamente Que los hijos Heredan Los dientes del padre Y los maxilares De la madre O viceversa ¿Por qué? Porque la genética Está combinada Tiene genes del padre Y de la madre En unas cosas Dicen los hijos Ah, yo eres de vos Lo más malo Y el otro heredó Solo lo bueno No, Pipe Tienes un conjunto De herencias En todos los sentidos Entonces Los frenidos Labial y lingual Tienen que ser Diagnosticados Correctamente A veces Como te decía Los niños que hablan Como niños mimados Y ya son grandes También les causa Problemas después ¿Por qué? Porque el bullying Dice Nunca creció Y lo empiezan a corromper Entonces a veces No es frenido Es simplemente Que no lo corregimos Cuando era pequeño Y le permitíamos Hablar incorrectamente Y yo creo Que el niño Es tan inteligente Que es una esponja Y todo lo absorbe Si le enseñamos Correctamente Va a aprender Correctamente Ok Y la aplicación De ello Doctora Esto perfectamente No es A los niños En estas edades Por ejemplo Usted decía Tres, cinco años Cuando es el lingual Y hablaba De once y trece años Cuando es el labial Sí, así es Sí, está correcto Usted decía De que el procedimiento De igual manera No es invasivo Es un procedimiento Que se hace De manera adecuada Para nada Es una de las cirugías A mí que no me gusta La cirugía Perfectamente Además come cosas ricas El primer día Cosas heladas Sorbetitos Gelatina Y es mimado Además Los primeros tres días Pero no Es una cirugía Sencillísima Es solo un corte Y unos puntos Y a los tres días Ese niño En primer lugar Los niños responden Impresionantemente Entonces no hay dolor No hay un dolor Así que digas Uy, que bruto No, no es como Unas cordales O cirugía Que te corten huesos No hay No hay corte de huesos Entonces no hay inflamación No hay nada Lógicamente Los padres Tienen que tener el cuidado Digamos De recomendarles De no piscina En los primeros tres días Comer helado El primer día Y al día siguiente Ya puede comer Cosas calientes ¿Por qué lo helado? Sí Es buenísimo El agua con sal Desinflama Los tejidos Es excelente Doctora Como siempre Un gusto y un placer Tenerla por acá Yo sé que 120 kilómetros Viajar Es pesado Muy temprano Pero muchas gracias Gracias por ese esfuerzo Que hace Vamos a dar la dirección Para hacerle un favor No se preocupe Yo le voy a ayudar Perfecto Usted puede perfectamente Abocarse a la clínica De la doctora El número está en pantalla Para que haga la cita Ahí con ¿Cómo es que se llama? Ana Con Ana Ahí están apareciendo Los números de Ana Usted llama Hace una cita previa Para poder ser atendido Por nuestra invitada La doctora Feria Cabrera Que su clínica Está ubicada En el Hotel Colón Ahí en Colonia Dos cuadra Hacia abajo Fácil y sencillo Gracias doctora Muchísimas gracias Siempre un gusto Tenerla por acá Tomamos una pausa Y un poco más Del programa Ya volvemos Reconocimientos 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 Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni